Efectivamente, el día de ayer presentamos nuevos casos en el municipio de Lanchito, cuatro casos positivos y un recuperado que viene en cierta manera a generarnos una alarma adicional y que nos viene a mover como autoridad, pero que esto nos debe de inyectar para poder seguir tomando medidas importantes, para poder seguir tomando aquellas acciones que vayan en pro de seguir cuidando a nuestra población. Todos hemos tenido un inicio, que esta es una lucha difícil, que esto no es nada fácil, que esto definitivamente es una situación en la que estamos involucrados todos. El COVID es una enfermedad que mata, afortunadamente y por la bendición de Dios, nosotros no hemos tenido un fallecido en nuestro municipio, si lo han habido en el departamento, en la cabecera departamental, en Progreso, que lamentamos mucho, pero tenemos que seguir tomando medidas y esos cuatro casos de ayer nos llamaron hoy la reflexión para venir desde las 7 de la mañana y hemos revisado algunos errores, hemos visto algunas medidas que vamos a empezar en forma diferente a partir de mañana y estamos seguros que todo se va a marchar de la forma más adecuada para poder seguir impidiendo que el virus tenga una propagación en nuestro municipio, que es el objetivo de nosotros. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar cuando dicen que tomarán nuevas medidas? Se van a fortalecer los retenes, se fortalece el reten de la entrada aquí de la ciudad, se fortalece el reten de la UAM y se va a suspender el reten de Armenia y se traslada para el puente de Monga, que es la frontera con Zabá. Igual van algunas disposiciones con el comercio, con la circulación, vuelve el operativo estadio, vuelve los operativos con los negocios, una serie de medidas que todas van orientadas simplemente a que nos concienticemos todo y que cada quien cumpla su parte, su responsabilidad para poder sacar adelante nuestra labor. De acuerdo a los informes preliminares, las personas afectadas, que salieron contagiadas, son prácticamente del área rural y por ahí una o dos se quedan en la ciudad. Casi todos son del área rural, en la ciudad no, el área rural, la comunidad de Chorrera, creo que hay uno, San Carlos, otro Potrerío y creo que el otro es en Reforma, si no me equivoco, pero esperemos que ya los datos oficiales los traiga la doctora Lozano, que vino a dar el informe aquí a las 7 de la mañana y se desplazó con todo el equipo, caso por caso para poder ir a hacer las puntualizaciones necesarias y tener una explicación o una exposición más oficial, apegada a la realidad y ver sus áreas a delimitar para ver de qué manera Sinajer va a apoyar esas áreas y estas familias que han dado positivo. Dentro de los casos, licenciado, el caso de la colonia Libertad Sur, dentro de las noticias buenas ya hay una persona recuperada. Sí, es importante que el centro penal se liberó ya del virus y que no nos dejó ningún contagio, igual la persona que estamos mencionando en la Libertad Sur, la misionera apellido Domínguez Santuna y no me equivoco, ya salió por su examen libre y está libre del virus y no generó ningún contagio adicional. Asimismo en Juncal, pues que también no generó ningún contagio, pero que aún no nos llega la prueba donde lo libere ya del COVID y estamos a la espera, estamos buscando, no nos explicamos qué ha pasado con la DEL, pero seguimos presionando porque la necesitamos para poderlo liberar y volverlo a él un ciudadano activo. Esas son noticias importantes. Lógicamente, ya esos casos los vemos, los cerramos, los dejamos atrás y nos dedicamos a los nuevos casos, que es lo que hay que cuidar en este momento y lógicamente a las medidas, a las disposiciones que tenemos que tener como Sinajer para poder ser más férreos, actuar con más carácter, actuar con más dureza si es posible, con más rigidez, pero que queremos la disciplina. Y por lo tanto una serie de medidas que estoy seguro que van a tener un efecto muy positivo para seguir fuertemente en la lucha contra el COVID.